Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y todo un equipo de producción para que en las redes sociales usted también comparta. Leonardo Mancilla, candidato al Consejo de Bucaramanga por el partido. Así es nuestro invitado esta noche. Para que sus asistentes y sus amigos Leonardo le digan que busquen la página Impacto José Velázquez Pereira en Facebook. Le den me gusta a la página y enseguida le dan compartir a este noticiero en vivo para que también lo vean todos sus seguidores y la gente que cree en Leonardo Mancilla. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez apoyando a la policía logró importantes resultados contra la criminalidad y las bandas criminales o combos que tenían azotado a la capital del departamento de Antioquia. En la vía Pescadero es asesino al volante el conductor de la Turbo que por adelantar una tractomula mató a un motociclista cuando le pegó de frente por invadirle el carril. En Bucaramanga, muertos dos sicarios en el barrio Colorados, en el norte de la ciudad. ¿Cómo fueron los hechos? Habla el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Manuel Antonio Vázquez Prada. ¿Cómo fueron los hechos? Habla el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Y no le suspendan la licencia. En Bucaramanga, este par de ratas que entraron al Hotel Houston en la calle 33 con carrera 30 de la zona rosa. A una señora que esperaba en la recepción le robaron la cadena de oro y otros elementos. En Concepción Santander fue capturado este profesor de 55 años que cuando los demás niñitos salían al recreo de clase se llevaba a una niñita de 8 años y la sometía a abusos sexuales en la cocina. En Bucaramanga, este rata tuvo toda la paciencia del mundo, rompió el seguro de la moto FZ, huyó los cables y se la robó. Una moto que dejaron parqueada en la calle 24-24-60 del barrio Alarcón. En San Pablo, sur de Bolívar, batalla campal entre borrachos en el bebedero El Búho. Por más que intentaban separarlos, nada podían hacer quienes se entrometían en la pelea. En Quirón, en la vía Bucaramanga, un carro resultó volcado por exceso de velocidad, lluvia y al parecer alcohol. En Cali, en operación del grupo delincuencial del GOES cayó a la organización delincuencial El Palo de los Chorros, que habría asesinado a un joven venezolano al que velaron 11 días, disque esperando que resucitara. En Bucaramanga, fueron capturados los asesinos por ajuste de cuentas de drogas. En abril, capturaron a unos delincuentes que en esa fecha mató a una niña de tres años con una bala perdida en el norte y a otro que mató al papá de un jíbaro, según declaraciones del general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Cúcuta, cuatro ratas benecos, capturó a la policía metropolitana de Cúcuta que están comprometidos en varios delitos. ¿Qué dice el comandante de la Policía del Norte de Santander a la metropolitana de Cúcuta, señor Coronel José Luis Palomino? En Barranquilla, la policía capturó a los rápidos trefleteros, quienes atracaban negocios, clientes bancarios en distintos puntos de la ciudad. En Neiva, Huila, la policía recuperó bicicletas robadas en la Comuna 6 y se las entregó a sus propietarios, quienes felices le dieron las gracias a los policías. En La Plata, departamento del Huila, porque Guardia le pidió los papeles de la moto. Este delincuente lo amenazó con un machete debido a que no tenía ninguno y se la iban a inmovilizar. Por esa razón, después lo capturaron y le metieron un proceso penal que ahora no lo dejan estar libre, sino tras las rejas por burro. En Codazzi, departamento del Cesar, hasta el barrio El Tiburón, llegaron policías a rescatar a niños a punto de ahogarse, que habían quedado dentro de una casa mientras subía la creciente del río en una creciente súbita. La comunidad destacó al patrullero Duarte y al teniente Salazar. En Villavicencio, la policía capturó a alias El Mono, cuando transportaba más de 107.000 dosis de coca en una caleta ubicada en el platón de la camioneta que transportaba. Vecina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander. Defensor de la familia del transporte, para los que están viendo el impacto por el canal 930 de Claro, canal 73 de Cable Éxito, canal 29 de Televisión Digital Terrestre, por el canal 48 de UNE y por el canal 62 de Tigo UNE y además todos los sistemas de televisión comunitaria, que por favor les pido lo siguiente con Daniela. ¿Qué es Daniela? Que entren a la página Impacto José Velázquez Pereira, ahí donde está el logo mío. Le dan me gusta a la página para que le aparezcan todas las notificaciones. Baja donde esté el video en vivo. Y enseguida le dan play al video en vivo. Luego van a la esquina de abajo a la izquierda del celular, donde dice compartir. Y luego sale el globito a la derecha de abajo, que dice compartir en grupos y usted comparte en todos los grupos donde está afiliado. Vamos con el desarrollo de las noticias. Esta noticia es en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez hizo un importantísimo trabajo mancomunadamente con la policía, porque a diferencia del alcalde, o el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, el alcalde de Medellín sí les entregó cámaras, les entregó más equipos, más radios de comunicación, les entregó más patrullas, más motos, para que le dieran duro a la delincuencia. Y por eso le dio duro a los combos. Se dio cuenta de cómo operan los combos. Trabajó apoyando con la policía, todos los que tienen que ver con equipos, y estos son los resultados. Alcalde Federico Gutiérrez. ¿Qué ocurría? ¿Quiénes y cuántos eran los bandidos? No había un entendimiento de la criminalidad. Decidimos entrar con todo. ¡Alto, policía! ¡Policía! Logramos articular a la policía, la Fiscalía y el Ejército Nacional para saber qué estaba sucediendo y cómo actuar. Los identificamos, supimos cómo operan y de inmediato comenzamos a debilitar las estructuras. 3.378 integrantes de grupos delincuenciales, 395 coordinadores y 153 cabecillas capturados. Nunca antes habían dado golpes tan fuertes a la criminalidad. Seguimos en impacto. Muy bien, qué bien. Sí, excelente. Y así jovala fuera aquí en Bucaramanga, porque en Bucaramanga estamos mamados. Que este alcalde no apoya a la policía. Antes el policía, el general Vázquez Prada, le dijo al alcalde de Bucaramanga que no le iba a mandar el ESMAD para que protegiera a los que trabajan con la ciclorruta porque él no iba a atropellar a la comunidad. Él defiende a la comunidad. Y esos policías que mandaban allá le sirven a él para caerle a las ollas de vicio, a las bandas criminales, a los ladrones de motos, a todo el mundo. Los resultados que ha dado el general Vázquez Prada como ningún general los ha dado. Pero debían haber sido más, 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 más. Pero con este alcalde que teníamos, lamentablemente dejó crecer la inseguridad, las ventas ambulantes, el desorden. Hasta los chavacanes, los burros, los brutos que combaten a los periodistas que combatimos la corrupción por las redes sociales y me parece que estuvieran enamorados todavía Rodolfo o idiotizados, digo yo. Porque si yo invito aquí un candidato a este noticiero es por el pluralismo informativo, por la democracia. Pero no es porque ese candidato me esté pagando pauta publicitaria, porque los retos que miren aquí en el noticiero cuál candidato a la alcaldía o a la gobernación tiene pauta publicitaria, aquí tiene publicidad ninguno. Ni siquiera el que invité hoy, porque él no me paga por la que yo lo invite. Ni tampoco yo recibo pauta de la empresa oficial o de las entidades oficiales del Estado de ninguno. Dios me bendice, Dios me respalda. Nunca me ha dejado el Señor Jesucristo y me tiene con muchas empresas privadas que son los que pagan casi 6 millones de pesos para que yo pague aquí ese noticiero. Porque aquí no me pagan a mí, aquí yo pago para que me dejen hacer el noticiero y presentarles a ustedes el noticiero con más televidentes en Santander. Gracias a Dios lo superamos al Canal Troll y a los otros medios. Al único que no superamos es a Vanguardia, pero bueno, ahí varemos, algún día le llegaremos. Bueno, ahora sí vamos con noticias. Esta noticia es la vía Pescadero, miren cómo le ven a este asesino al volante. Este tipo iba subiendo por Pescadero, este no, ya lo van a ver ustedes cuál es. Este que está ahí, el de camiseta roja y tenis blancos y jean. Vea, ese tipo por ir adelantando la tractomula esa, miren qué fue lo que pasó. Increíble, ¿no? Por ir adelantando la tractomula no lo alcanzó a adelantar, pero en cambio sí mató. En doble línea continua para los burros que dicen que yo cuando digo asesinos al volante, no, miren, párenle ahí, párenle ahí, párenle un momentico más atrás. Un momentico más atrás, Daniela, para que le damos la jetica a ese miserable asesino. Que su familia algún día uno de los va a pagar, vea. Ese es, ese es el delincuente, un asesino. Porque cómo se le ocurre en plena subida, estrecho, adelantando una tractomula porque se creyó el Montoya, el desgraciado este, y vio que venía un motociclista y ni siquiera lo intentó esquivar ni frenó, sino que se lo mandó de frente y lo mató. Lo dejó muertecito de una. ¿Qué tal un tipo miserable de estos que piensa así, actúa de esa manera? Ahí fue fresquito, pero yo no sé por qué no dieron una paloterapia. Yo me bajo de la carro o de la moto que tenga y lo mando por lo menos a que camine chengo un par de meses para que aprenda a respetar la vida de otro este miserable que no respeta la de él ni la de nadie. Algún día le va a pasar algo y la otra tendrá que pagar casa por cárcel y se va a cortar de las embarradas que no debía haber hecho. Vamos con otra noticia. En Tunja, la policía capturó 17 delincuentes el pasado fin de semana, incluido entre esos delincuentes una vieja ladrona atracadora que tenía casa por cárcel y la encontraron con el blazalete. Frente al balance operativo tuvimos capturas de 17 personas, entre ellos 8 capturados por hurto, capturas por el delito de violencia intrafamiliar, una captura por acceso carnal violento, por daños en bienes ajenos del Estado, una captura también importante donde se logró la incautación de un arma de fuego. Esto aquí en el barrio Las Américas, donde un ciudadano portaba un arma de fuego. El día sábado se logró la captura de una ciudadana que en una almacén de grandes superficies cometió un hurto. Esta ciudadana tenía un brazalete, tenía una detención domiciliaria, fue capturada y se dejó a disposición de la fiscalía. De igual forma, dos individuos que han cometido un hurto a un establecimiento de razón social de uno, en un plan candado, mediante la reacción policial eficiente, se logra la captura de estos dos individuos, la inmovilización de un vehículo y la recuperación de todos los elementos producto del hurto. Muy bien, comandante de la Policía Metropolitana de Tunas y señora Coronel Robles, que es la comandante de la Policía Metropolitana. Vamos con Bucaramanga. Dos sicarios mataron a dos sujetos más, dicen que fue por una guerra de pandillas, por una guerra de, ¿cómo se llama?, de combos, o por guerra de fronteras invisibles porque estaban vendiendo droga. Aquí cuando todos estaban desesperados, escuchemos un momentico eso. Señor General Manuel Antonio Vázquez Prada, ¿qué fue lo que ocurrió en ese caso? ¿Cómo fue la versión de los hechos, la versión oficial que tiene la policía de esos dos sicariados anoche en el norte de Bucaramanga, en el barrio Los Colorados? En los hechos de violencia, dos personas pierden la vida cuando se movilizaban en motocicleta y resultaron víctimas de un atentado con arma de fuego sobre la vía nacional a la altura del barrio Claverianos. Estos de nacionalidad colombiana y venezolana fueron llevados por la policía a un centro asistencial en donde uno fallece en la noche anterior y el otro en la madrugada de hoy. Preliminarmente podríamos inferir que este asesinato podría estar relacionado con hechos de venganza por situaciones presentadas en años anteriores. No obstante, será la Fiscalía en coordinación con nuestros investigadores los que nos encargaremos de esclarecer y llegar a las causas de estos móviles. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Tiene una promoción especial de amor y amistad para que usted le regale un detalle especial a esa persona que tanto ama, a su compañero o a su compañera sentimental, que durante todo el mes de amor y amistad todavía tiene la oportunidad de leer un obsequio, un buro de descuento, un casco, una chaqueta de protección. Lo que usted considere que necesita, su compañero o su amiga o su amigo, puede regalárselo a Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Forplaz, la casa del motociclista. De la carrera 18 con calle 48. ¿Y qué tal estos guantes de protección? Para que usted se proteja no solo del sol, sino cuando caiga, no se le lastimen los deditos. Y así, de esa manera, evitar que sufra accidentes y que quede incapacitado. Saludo motero para mi amigo Leo, de lo que pasa en Santander, para El Cabo, que está compartiendo también este noticiero y todas las personas que siguen compartiendo, que ya las vamos a saludar. Hoy no nos acompaña Daniel Felipe en la locución. Noticias que es en Bogotá, instalarán cámaras salvavidas que detectan de todo. ¿Quiénes llevan el SOS vencido? ¿Quiénes llevan la técnico-mecánica vencida? ¿Quiénes no tienen algunos elementos que exige la revisión técnico-mecánica de su vehículo? Detecta todo porque ahora cuando usted hace revisión técnico-mecánica, esa información va al ministerio. Y si el ministerio le detecta que por lo menos la llanta suya estaba en el 50% de gasto, que ya pasaron tantos meses y que el promedio de que usted anda en kilómetros en la ciudad de tanto, tenga. Ellos ya le dicen, vieron las llantas lisas, lo paran, lo sancionan. A usted no le hacen un comparendo ahí mismo, ¿no? A usted nadie lo pare. Cuando usted llega es con una multa a la casa, sin derecho a descuento, sin derecho a nada. Cuando usted se come un semáforo, cuando usted hace un kilo prohibido, cuando se salta un separador, cuando inclusive pisa la zona peatonal o la cebra, o cuando en una congestión berraca, como las que se forman en todas las ciudades de Colombia y en Bogotá, esos que quieren pasarse el semáforo viendo de que aquí el semáforo está en verde, pero allá está trancado y se mete para quedar bloqueando la vía, también se la van a cobrar. ¿Cómo es eso? Támara salvavidas en 40 puntos en toda la ciudad. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció las primeras. 7 Avenida Boyacá, 6 Autonorte, 6 Ciudad de Cali, 3 NQS, 2 Calle 80, 2 Carrera Décima, 2 Carrera 68, 1 Américas y 1 Autosur. Cabe destacar que en cada punto pueden instalarse varias cámaras, eso depende de la geometría de la vía, volumen de tráfico o número de carriles. Además, los puntos fueron escogidos por la cantidad de siniestros viales que ocurren, es decir, en los lugares más críticos de Bogotá en materia de accidentalidad. Las cámaras detectarán infracciones relacionadas con velocidad, pico y placa, semáforo en rojo, SOAD, técnico mecánica, invasión de espacio público y bloqueo intersección. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las cámaras estarán debidamente señalizadas y podrán observarse con facilidad. Inicialmente, las autoridades utilizarán los equipos móviles que detectarán infracciones de tránsito y solamente se les informará a los conductores y motociclistas sin generar ningún comparendo. Luego de esta etapa pedagógica, empezarán a generarse las multas. Esas cámaras deben instalarlas no solamente en Bogotá, donde ya empezaron, sino las van a instalar en todo el país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial va a apoyar a las alcaldías de todos los municipios, porque si no quieren por las buenas, pues tocará por las malas, porque hay personas que son burros definitivamente. Sabiendo que si comete una infracción, de que se hace un giro prohibido, de que si se mete por un andén, de que si se come un semáforo en rojo lo van a partir, o porque no tiene un policía al lado o una cámara al lado, tiene que comportarse bien, no. Debemos comportarnos como personas respetuosas o no, señor candidato al Consejo, Leonardo Mancilla. Buenas noches y muchas gracias por traerme acá su noticiero. Bueno, Leonardo Mancilla aspira al Consejo de Bucaramanga. ¿Usted qué opina de tanta intolerancia? ¿En qué va a trabajar usted en el Consejo de Bucaramanga para que la gente respete a la otra persona, respete las señales de tránsito, respete a la autoridad y todas esas cositas que necesitamos? Y que usted puede, desde el Consejo de Bucaramanga, generar proyectos de acuerdo que beneficien a la ciudad. Bueno, primero quiero saludar a toda la teleudiencia bumanguesa, santanderiana, a todas las personas que nos están viendo desde su casa. Decirle que Leonardo Mancilla es un muchacho que nació acá en Bucaramanga hace 37 años, un muchacho que nació en el norte de la ciudad y me crié en el barrio Los Ángeles. ¿Usted de barriada a barriada? Claro, sí, señor. Y todavía sigue trabajando y siendo de la barriada y ayudando a la gente barriada. Claro, claro, eso me enseñaron mis padres. Por eso lo pité. Claro, claro. José, a mí mismo mis padres me enseñaron a que para ser un buen humano primero hay que servir. Eso es lo principal. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer los funcionarios o las personas que llegamos a los espacios de poder. Ahora, lo que usted me pregunta, José, acá en Bucaramanga falta mucha cultura. Total. Bastante cultura. Bucaramanga también se quedó sin vías. Bucaramanga es una ciudad que hoy no fue bien planeada y no tenemos vías en la ciudad. Ahorita con la de la ciclorruta es algo que no planeó el alcalde de Saliente y va a ser un caos. Entonces la intolerancia va a ser mayor al momento de que haya tanto pito, tanto ruido, la gente no pueda llegar a sus casas y entonces nos vamos a empezar a pelear. Entonces nos va a empezar a culturizarnos y a trabajar. Mire, José, yo creo que para tener una bonita ciudad, primero hay que tener buenos ciudadanos. Bueno, ¿usted por qué aspira al Consejo de Bucaramanga? Usted todo el tiempo estuvo como presidente del partido ASI. Le dio avales a muchos para que llegaran. Algunos llegaron y no correspondieron a las necesidades de ese pueblo, sino a sus propios intereses particulares. Bueno, José, primero, como le digo, yo nací acá en Bucaramanga, amo mi ciudad, quiero mi ciudad, tengo mis dos hijos y le quiero dejar una linda ciudad a ellos. Creo que puedo incidir en la ciudad, en la toma de decisiones con el próximo alcalde. Quiero trabajar de la mano con el próximo alcalde que llegue, porque no creo en las peleas. Para sacar este barco adelante tenemos que unirnos todos y trabajar. Mire, los paisanos nos han demostrado que ellos pueden hacer de todo unidos y tienen una ciudad hermosa. Y se hace rápido. Sí, todo. Y está bien roban, pero hacen las cosas, como dicen algunos. Hay unos que dicen que no roban, pero no hacen nada, y al final, cuando uno se da cuenta, terminaron robando, terminaron haciendo torcidos, como los hizo la administración municipal. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con robar, pero sí en trabajar y hacer las cosas bien. No, yo tampoco estoy de acuerdo con robar. Tenemos que trabajar por Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad bonita, pero tenemos que trabajar por esos niños. Mire, hoy la delincuencia se disparó, José, los parques... Y el consumo de vicio de drogas. El consumo... Dentro de los colegios venden vicio, José. Sí, yo que soy de los que digo, contra eso, cero tolerancia. Si nos toca que tener un canino antidrogas en cada colegio de Bucaramanga, en cada entrada, lo vamos a tener. O sea, hay que comprar un perrito en cada colegio. Claro, tenerlo, que desde que vuela todos los niños con un policía de infancia al lado, que llegó un niño oliendo drogas, venga para acá, papito, usted quién es, de dónde viene. Y ayudar a ese niño a resocializarlo para que la familia después no sufra. Saber qué hace la familia, de dónde viene. Porque también muchos padres están trabajando y no saben lo que hacen sus hijos. Cierto. Pero también la alcaldía de Bucaramanga tiene que llegar a los barrios de Bucaramanga con programas culturales, deportivos. Mire, el Instituto Municipal de Cultura tiene excelentes programas, pero todos están centralizados allá en la carrera 19.33. Eso tenemos que llevarlo a los barrios, programas de danza, de música, de técnica vocal, arte. Esa es la forma de que la alcaldía llegue a los barrios de Bucaramanga. Sí, porque de qué sirve que tengan un excelente sitio como el Centro Cultural del Oriente, como dice Leo, en la 19.33, frente al Parque Centenario, si los niños pobres no pueden venir porque no tienen para el pasaje. Si tienen para el pasaje venir a los papás, no tienen para el pasaje de regreso. Entonces hay que llevar eso a los barrios. Claro, y eso es lo que nosotros llegamos a proponer, a que llevemos esos programas que son buenos a los barrios. Nosotros bajamos la tasa de delincuencia, el barazo adolescente, generamos trabajo porque necesitamos profesores, instructores. Y téngalo por seguro, José, y téngalo por seguro, ciudadanos, que vamos a tener una generación con disciplina, porque el deporte y el arte genera disciplina. Un niño que esté aprendiendo a tocar guitarra, estoy seguro que llega a su casa a seguir ensayando. Y también le quitamos un nuevo vicio que nace ahora con esta generación, que es el del celular. Muy tremendo. Ese es un nuevo vicio, José. Ese es un vicio que hay que quitar, Roberto. Hay que empezar a erradicarlo. Porque en el celular los niños ven hasta pornografía, que los inducen a la prostitución, páginas donde los inducen al vicio, a juegos en línea, que los envicien y no los dejan ser productivos, es cierto. Exacto. Y también con el deporte, José. Mire, en Bucaramanga el Inderbu es la institución que menos tiene recursos en la alcaldía. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, mayor inversión a Inderbu. ¿Para qué? Para llevar otra vez los programas sociales, pero no solamente fútbol y micro. También tenemos que llevar baloncesto, voleibol, el running, que ahora está de moda, pero es el trote que nosotros siempre lo hemos hecho. Trotar. Para los amigos de la tercera edad, también hay que llevar el deporte. Lógico. A la tercera edad. Aunque sea el deporte que juegue dominó ahí sentaditos porque ellos no pueden mover algunos. José, llevar... Lúdicos. Programas lúdicos también para los adultos. El estrés es una enfermedad que sufrimos hoy en todas las ciudades y las personas llegan a pelear con sus esposos, con sus hijos. Tenemos que llevar programas de bailoterapia, programas lúdicos, programas de running, de deporte, de todo, para toda la población. Pero eso se hace con recursos. No podemos seguir que los niños... Pero con un alcalde que tenga en cuenta a los concejales. Pero concejales buenos, ¿no? Esos torcidos que han llegado y que han hecho chanchullos y le dieron papaya para que no pudiera que son ladrones. Pero bueno, yo soy de los que digo que no podemos seguir permitiendo que uno vaya y un grupo de niños vaya a representar el municipio y a los papás les toca que hacer lavaca. Hacer rifas, hacer bazares. Eso no se puede seguir permitiendo. La alcaldía tiene que generar esos... o sea, ser responsable de esos gastos y mandar a esos niños los implementos. Y hay que incentivar al deportista bumangueja y santandereano. Porque sí sabe que la gran mayoría de deportistas hoy están representando otras regiones, otros departamentos, porque allá sí les pagan. Allá sí les dan becas estudiantiles. Les dan por lo menos un salario para que paguen un arriendo, para que se preparen. No, para que se preparen y su conocimiento se lo dejen también al servicio de la ciudad. Para que no les paguen a la ciudad donde están. Eso es lo que va a hacer Leonardo Mancilla, a pelear por el ciudadano. ¿Partido ASI número qué? Partido ASI número 2. Al Consejo de Bucaramanga. Al Consejo de la Ciudad. Ahora vamos a seguir hablando con Leo, vamos a seguir mostrándoles a ustedes las noticias más importantes del día en Colombia. Pero, Leonardo Mancilla, vamos a hablar de otros temas. Ya dijo lo que va a hacer, ahora cómo lo va a hacer, pero eso lo vamos a acorchar ahorita después de esta noticia. Esta noticia es en Bucaramanga. Cómo entraron un par de ratas a un hotel que se llama Hotel Houston en la calle 33 con carrera 30, en la zona rosa. Y mire lo que hicieron. Estos van de delincuentes. Uno sostuvo a la señora y mientras el otro le quitaba la gargantilla. Salieron corriendo y de una vez la señora gritó y empezaron a perseguirlos, pero no los atraparon. Daniela, tenemos la fotografía, no las tenemos las fotos de los ratas. Bueno, en las redes sociales, en la página Impacto, José Velázquez está, pero esto es lo que nos está matando a los gumagueses. Y por esa razón tenemos que hablar de seguridad, de cómo podemos darle más confianza y mayor inversión al tema de la tranquilidad y la percepción de seguridad que tenemos los ciudadanos. Vamos con más noticias, Daniela. Esta noticia es en Concepción, Santander. Un profesor, este profesor, mire esta belleza porquería viejo, de 55 años, sacaba a los niños a clase, de clase, perdón, en una vereda, en una escuela de Concepción. En la escuelita se llegaba a una niña de 8 años, a la que le daba caramelito, la consentito, la niña se iba. Pero este maldito, mientras los otros niños se iban a jugar al patio recreo, la niñita se la llevaba para la cocina y la sometía a abusos sexuales. Otros niñitos que se dieron cuenta de la situación, buscando a la compañerita, se dieron cuenta de las porquerías que le hacía esta sinvergüenza a la niña. Le contaron a los padres de familia y estos a su vez le contaron a la madre de la niña y la madre de la niña la indagó. Y después le contó a la policía lo que le hacía este tipo que, gracias a Dios, capturaron a esta bestia que ataca a nuestros niños. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad, mmm, que delicia, llanera, camarones, la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, que rica de verdad. No se le olvide que 632-0400, para que si usted no puede ir a la calle 33 con carrera 35, frente al colegio Álvarez, la pida esta pisa a domicilio, 632-0400 o 316-495-7686, como la que se comió Danielita. Y de amor y amistad, calzado extremo, en la calle 50, carreras 18 y 19, pídalo a domicilio, zapatos para además de 20 mil pesos, muy bonito. Lástima que, mejor dicho, esto no parcemos hoy, Daniel acuérdeme mañana cuáles son los zapatos que les vamos a mostrar de calzado extremo en Bucaramanga. Noticias, noticias que son en Bucaramanga. Este rata, mire lo que hace su vida sobre esta moto. Las motos FZ son los favoritos, se hace el loco de que está chateando, de que está sentado sobre una moto que no es la de él, pero gracias a Dios quedó grabado con cámaras y alarmas. Se hace el que está llamando por celular, le mira a ver si está destrabado, nada, tiene seguro, no la puede mover. Entonces mire lo que va a hacer este sinvergüenza, sigue hablando, se hace que habla por celular o no sé, que habla con el otro, algo pasa, campanea, mira, le avisan de que tranquilo, que se le suba, que ya no hay nadie por ahí a la vista y que le puede romper con el pie, le puede romper el seguro a la moto y luego le pela los cables. Este tipo ya se ha robado, había motos, ya sabía cómo, qué cables debía pelarle y cuáles cables debía pegar para robarse la motocicleta. Aquí lo ven, aquí lo ven como vea, tenga, con el pie, tan, le rompe el seguro. Enseguida, es con una técnica de menos de tres segundos hace eso. Luego mire cómo pela los cables, los une, ya listo, le doy el run, ve que se enciende, se le sube a la moto, la prende y se va. Esto ocurrió en la calle 24 con carrera 24 en Bucaramanga, en el barrio Alarcón, donde este delincuente se llevó esta moto que estaba parqueada. Es que la gente da papaya, deja la moto parqueada y dice que al frente de la casa que es que hay nadie se la va a robar. Es uno de los que se hacen caer, por eso hay que darles una paloterapia bien rica. En la cazuela de Roger, para que usted almuerce una cazuela por solo 10 mil pesos. Y no es una cazuela que le echan una manotadita, sino que acá juegan con la punta de los dedos, no. Son como cuatro manotadas que le echan de camarón, chipichipi, caracol, bueno, de todos los mariscos, frutos del mar. En la cazuela de Roger, calle 54, 17, B39, diagonal a pasada, escopetrán. Allá él me comía el sábado estos deliciosos langostinos con salsa de ajo, patacón, arroz con coco, granizada, coscojas de plátano y suelo costeño. ¡Qué delicia! Como estas señoras que estuvieron allá. ¿Quiénes son estas señoras? Señoras que fueron a celebrar su cumpleaños allá en la cazuela de Roger, me cogió Ponchavo, Danielita. En la cazuela de Roger estuvieron disfrutando, estuvieron compartiendo con su familia, muchos clientes, muchas personas que estuvieron allí. Y como, ¿quién es la señora? Discúlpeme, uy, no, me perdí, me perdí, Laura. A ver, bueno, mientras tanto siga pasándome todas las delicias que hay en la cazuela de Roger, como los pescados de mar fritos, la cojinúa, la corvina, la sierra, que es un pescado que me encanta, bien frito, es muy rico. Ese pescado no huele bueno, pero el sabor que tiene es espectacular, de la cazuela de Roger. Bueno, aquí está. Estuvieron almorzando en la cazuela de Roger doña Irma Ramírez y con su familia compartieron en la cazuela de Roger. Vamos con noticias, Daniela. Esta noticia, ayúdeme, es en San Pablo Sur de Bolívar. Mire esta campaña, esta batalla campal entre borrachitos en el bar El Budo de San Pablo Sur de Bolívar. Qué pelea. Y este que de cabeza sí era un macho man, pues, porque se agarró y le pegó, le cascó como a cinco, luego se le vinieron otros tres y también los cascó y los amigos de él también cascaron a otro. Y a pesar de que intentaban separarlos, no fue posible que los apartaran y seguían dándose. Esto ocurrió en San Pablo Sur de Bolívar el pasado fin de semana. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. No olviden que Lady Cáceres tiene compromiso y renovación para llegar al Consejo Bucaramanga, que hay que cambiar a los concejales. Marque Alternativa Democrática, número 17, este 27 de octubre. Lady Cáceres, ama de casa, familia, empresaria del sector de los restaurantes y del sector de La Concordia, los invita para que marquen el número 17 de la casita alternativa democrática. Noticias. Esta noticia es en Quirón. Este carro, mire cómo resultó volcado el pasado fin de semana. Una mala combinación de velocidad, exceso de velocidad, mala iluminación que tiene la autopista. Además, lloviendo y fuera de eso, alcohol. Este señor resultó con las llantas del carro hacia arriba y acabó su vehículo. Seguimos con noticias. Noticias que son, en Cali, en la operación del grupo especial del GOES, el G5, cayó toda una organización, o cayeron dos organizaciones, mejor dicho, los del Palo de los Chorros, que habrían asesinado. ¿Recuerdan ustedes ese caso del venezolano, a quien duraron velando 11 días, esperando y que resucitara ya los vecinos, no se me ha contado la pichera de cadáver? Pues estos fueron los que mataron a ese venezolano, entre otros crímenes que cometieron. Esta operación permitió la captura de esos delincuentes en la comuna 14 de la capital del departamento del Valle, en donde estos, además, están comprometidos no solo en sicariatos, sino también en atracos, robos y tráfico de estupefacientes, según lo manifestado por la Policía Nacional. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. El pecho y una arriba, no olviden que usted puede tener esta promoción para que vea bien. Por solo 39 mil 990 pesos, incluye, ¿qué incluye? El examen visual, que a veces el seguro, usted va al seguro para que le hagan el examen, para que le den la cita, se demoran 20 días, usted tiene que pagar como 4 tansis o 4 pasajes en bus. Además, para que luego le hagan el examen otro tanto, luego para que le entreguen las gafas otro tanto. No, vaya a Óptica Ojos 2020, el examen visual es gratis. Lea la lente, la montura, el pañito limpiador, el líquido y todo. En la calle 35, 1241, media cuadra más arriba de la plaza cívica, Luis Carlos Galán, por el pasado, el paseo, el comercio. También hay lentes de sol, lentes polarizados, lentes intercambiables, que usted puede armar como desee sus propias gafas. Con 5 y 6 lentes diferentes, encuéntrelos en Óptica Ojos 2020. Leonardo Mancilla, candidato al Consejo Bucaramanga por el partido ASI número 2. ASI 2. Usted dice que va a apoyar el deporte. ¿Cómo va a apoyar el deporte y cómo va a hacer para que el deporte, los programas del INDERBU, lleguen a los barrios? Bueno, José, acá lo primero que tenemos que hacer la ciudadanía es que tenemos que trabajar con el alcalde para que llegue mayor presupuesto, para que él destine, platica para allá, para esa institución. El que sea elegido, no importa que usted esté apoyando, sino que llegue a la alcaldía. Es el que tiene que llegar porque igualmente... ¿Usted pelea por lo suyo nomás? No, más que yo pelee por lo mío es que yo sé que tengo que llegar a trabajar por la ciudad y sea con cualquier alcalde. O sea, es que yo no puedo ser... Acá hay un problema y es que si yo no voy con un alcalde, entonces yo no me le voy a oponer a todo. No, tenemos que, por eso yo le decía, sacar este, construir. Sí, y yo que le voy a decir, mire, a INDERBU hay que invertirle. No podemos dejar esa institución allá con 6 mil millones de pesos, de un billón de pesos que tenemos de presupuesto. ¿Cómo se hace? Trabajando con él. Ahorita el plan de desarrollo, cuando se presente a principio de año, en el 2020, tenemos que incluir en esas líneas gruesas estos programas y que ojalá se vuelva una política pública. No solamente que sea un programa de un año, no, sino que eso sea constante y que todos los alcaldes lo tengan que hacer. Bueno, ahora vamos con esta noticia que es en Bucaramanga. Fueron capturados los asesinos, que recuerdan ustedes un caso que se presentó en abril, en donde mataron a una niña de 3 añitos nada más cuando iba con su mamá y otra hermanita que dejaron herida también, y a otro señor de 50. Pues fue este uno de los asesinos, en un combo que hay en el norte de Bucaramanga entre dos bandas de jíbaros, dos bandas de delincuentes que disputan el tráfico de drogas en el norte de la ciudad. General Vázquez, ¿cómo fue la captura de este sujeto y en qué delitos se está comprometido? Además, los otros capturados que hubo el fin de semana por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga General. En coordinación con la Fiscalía, hemos esclarecido plenamente cinco hechos de homicidio acaecidos durante el transcurso del año en la ciudad de Bucaramanga, con la captura de tres delincuentes, la aprehensión de cuatro adolescentes por hechos relacionados a la intolerancia, disputas y venganzas por el microtráfico. No obstante, colateralmente a estos hechos se presentaron víctimas inocentes, como fue una niña de tan solo tres años quien perdió la vida en el norte de la ciudad de Bucaramanga en el mes de abril. Asimismo, ocurrió con un adulto de 47, progenitor de un joven de 23 años de edad, contra quien iba dirigido el atentado y que en otras oportunidades también se quiso atentar, resultando lesionada su progenitora y su padrastro. Es preocupante que en lo transcurrido del año hemos aprehendido a 612 adolescentes comprometidos directamente en hechos delictivos. De estos, 77 son mujeres y 535 hombres. Tan solo 100 se encuentran en el centro de internamiento preventivo y los demás quedaron en libertad. Es decir, que la Policía Nacional en esta área metropolitana cada 12 horas estaba aprehendiendo un menor vinculado a un hecho delictivo. Hola, soy Henry Adila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Saludos para todos los televidentes como mi amigo Fercho Martínez de la discoteca El Venado y de la casa de Fercho que nos está sintonizando junto a sus hijitas hermosas que son fieles a su papá también. Muchas gracias. Saludos motero también para los televidentes que nos sintonizan en la ciudad de Medellín como mi amigo Juan Carlos Arbeláez y su esposa Doña Rosita, una abogada y un arquitecto que trabaja en Hidroituango, está en la sintonía en este momento. Muchas gracias. Y gracias también a todos los amigos que nos están sintonizando en Nariño, José y Libardo de Calaveras, Bikers, también en Zipaquirá mi amigo Coyote y Nesita, George Pachón y por supuesto Javier Calaveras que está en la sintonía. Gracias. Y gracias también a todos los televidentes como Armando Suárez Caballero que está compartiendo, Jorge Torres, la página de Televisión Ciudadana que también está compartiendo, Cristian Portillo, Pacto con Dios, Saludos moteros desde Morrorico me dice. Muchas gracias, Lucía Duarte desde Santa Marta, Alex Carreño. ¿Mejor Anaya o Claudia? No, no sé. Yo no puedo decir que ninguno Alex. Y lo que pasa es que hay unos brutos que dicen que porque yo le doy palo a Rodolfo por todas las embarradas y mentiras que dijo y lo que nos incumplió a los motociclistas, no a José Velázquez, sino a los motociclistas, entonces que dice que yo estoy torcido, que no he vendido nada de malas, que se joda y que no le gusta. Este es mi noticiero, yo lo pago, yo lo hago y yo invito a que me dé la gana. Y si voy por uno, al final le voy a decir cuál es el candidato a la alcaldía y el candidato a la gobernación, candidato al Consejo y candidato a la Asamblea por el que voy a votar, no por lo que me paguen, sino por lo que yo crea que es el mejor programa de gobierno. Entonces, en ese lado se jodieron todos los criticones, porque yo hago lo que me dé la gana y no lo que me digan los demás. Y a mí no me importa lo que yo pago este noticiero, aquí ninguna pauta oficial me da ninguno nada. Todo lo que me da me lo da Dios a través de la empresa privada. Celino Parada, esta es la sintonía. José Alejandro Parada, también él C. Díaz, también lo sintoniza desde Francia. Daisy Rodríguez, Saludo Motero, Rodrigo Ardila, Yoljairo Cala León, Jonathan Mejía Flores, Pablo Coronel, Wilmer Vargas, Jonathan Fabián Mejía Flores, Gladys Mejía, que nos ve todas las noches, su madrecita es muy puntual. Hermes Díaz, mi amigo, bien, pendiente Hermes. Freddy Márquez Amaya desde Ocañas, Sampler Voice Over, la verdad, sin miedo a nada. Gracias, mi hermano, se me encanta ese apoyo. Dieguito Forero, el hombre que confío yo en que le haga el montaje a las llantas de mi moto y que Daniela y Nicole y todos los que tienen moto van hasta allá porque en la carrera 22 frente a American Motors, donde yo también compro las llantas, compro las luces. Gracias a todos ellos que están en la sintonía. Erika Cáceres, José, no es necesaria la grosería, pues yo no sé, ese es el estilo mío, ¿no? Ustedes pueden hablar de otra manera, bonito, elegante, yo no. Yo me acostumbré a esto porque, mire, yo soy educado en la universidad, tengo dos especializaciones, soy abogado, no ejerzo el derecho, pero cuando llego a hacer televisión y salgo de la universidad y me doy cuenta que hacer televisión no es lo que le enseña la ONU en la universidad, sino lo que le gusta a la gente y uno tiene que darle eso. Bien, me disculpa. Celino Parada, José Alejandro, también está en la sintonía del C. Díaz, bueno, y todos los que nos están compartiendo y sintonizando impacto, muchas gracias. Vamos con otra noticia. Una noticia que es en que usted puede ir a comer un delicioso pollo en Delipollo, bajando por la calle 45 de Campohermoso, una cuadra antes de llegar a la iglesia del Pollo, para que aproveche la promoción. Un pollo asado, alabora usted por 13.999, con papa cocida, sopa y arepa, llamando, si usted no puede ir a la calle 45 bajando antes de llegar a la iglesia, pues llama a domicilio o vaya al Boulevard Bolívar, con carrera 23, está Vilpollo. Noticia que es en la ciudad de Cúcuta, capturados cuatro ratas venecos. ¿Qué hicieron estos malditos? Pues atracaban, robaban y hacían lo que les daba la gana pensando que estaban en su país. Tenemos audio declaraciones del señor coronel José Luis Palomino sobre estos delincuentes. Coronel, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Tenemos un caso importante para resaltar, un grupo de cinco contraventores penales venezolanos, los cinco, cuatro adultos, un adolescente, abordan a un ciudadano, le hurtan el celular, la rápida acción con información de la ciudadanía, se logra la recuperación del elemento y sobre todo se logra la captura de cuatro adultos y la aprehensión de un adolescente. La Policía Nacional sigue con este compromiso de seguir construyendo convivencia, seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Coronel, usted tiene información. Palomino por esta declaración y por esas capturas duro contra las ratas que hacen quedar mal a los venezolanos que llegan aquí a tratar de salir adelante. Leonardo Mancilla, la invitación final para que los televidentes voten por el número, ¿qué es? Número dos. Así al Consejo. Sí, señor. Leonardo Mancilla, ya usted no se va a llenar Leonardo Mancilla, sino usted se llama así dos. Sí, señor. Quiero invitar a todos los bumangueses y personas que convivimos en esta linda ciudad a que este 27 de octubre nos den la oportunidad a gente nueva, joven, no soy hijo de ningún político, no vengo de ninguna casa política, a que me den la oportunidad de ser el concejal del ciudadano a pie, el concejal de los barrios y para eso tienen que votar, mire así como dice esta cachucha, así dos, no es más, así lo van a encontrar en el territorio del consejo, ácidos. Muchas gracias, José, por esta invitación, por permitirme. Y esperamos que llegue al Consejo Caramanga porque es una persona joven, como él dice, hay que renovar de todos esos mafiosos que hay y mafiosas que hay en el consejo, que claro, pagan los votos, toda la plata, recibansela, pero voten a conciencia, o la votaran por personas jóvenes que renueven y no es gente que está enquilosado porque ya la política se le volvió un negocio. Así es, José. Muchas gracias, que tengan una linda noche, Dios lo bendiga, José. Amén, igualmente, para usted y para quién, la asistente, Andréita qué, Andréita Pacheco, que es la asistente muy pendiente ahí de toda la agenda y el recorrido político de mi amigo Leo. Permítame antes que se vaya, vamos a presentar esta noticia que es en la ciudad de Barranquilla, cómo fue la captura de estos delincuentes, los rápidos, fleteros y asesinos que habían robado muchas personas y muchos clientes bancarios en la capital del departamento del Atlántico y que por esa razón la policía ya había presentado todo el material probatorio contundente ante la fiscalía para que a su vez solicitara la orden a un juez de control de garantías y poder capturar a estos delincuentes y mandarlos a la cárcel. Gimnasio Fit4, compra dos meses y te regalamos el tercero, Gimnasio Fit4, en la carrera 27, calle 32, esquina de Bucaramanga. Llame para que pida más información al 634-5737. Gimnasio Fit4, estamos de aniversario y por eso esta gran promoción. Noticias. Noticias que son en la ciudad de Neiva. La policía recuperó bicicletas que habían sido robadas a los ciudadanos. ¿Cómo fue esta recuperación? La región de policía número 2 y es más, el día de ayer se nos presentó un hecho de hurto a dos bicicletas, pero gracias a esa denuncia, a esa información de nuestros ciudadanos, de los afectados y gracias a la información de la comunidad en general, con nuestros cuadrantes se pudo direccionar, canalizar esa información y es gracias a esa información que nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes oriente este proceso de investigación y es que el día de hoy se logra la recuperación de estas dos bicicletas que en el momento serán entregadas a sus propietarios. Decirle a nuestra comunidad que confíe y cree en su policía nacional. Estamos para trabajar por la seguridad y la convivencia. En el día de ayer, a las horas del mediodía, en la tarde, a mi hijo de unos amigos los cogieron y les robaron las bicicletas y ya hoy la policía metropolitana rescata las dos bicicletas. Entonces, la verdad, aprovechar la oportunidad para que trabajemos mancomunadamente comunidad y la policía metropolitana, la policía nacional. Quiero en esta mañana darle las gracias a la policía metropolitana, a la policía del cuadrante del CAE. Le ofrezco disculpas a usted, señora Erika Cáceres, por la forma en que a veces digo las cosas, pero esto es mejor así, ¿para qué hacemos uno con tanto adorno como esas presentadoras o presentadores que mucho adorno? No, 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 eso yo en la universidad traí ni tantas cosas, pero ya después no me gustó. Argemiro Osma Rueda está en sintonía desde Quirón. ¿Y quiénes han compartido? Por favor, yo les agradezco que compartan. Mire, cuando les digo que compartan no se lo digo por fregar o por llenar, ganar tiempo aquí en el programa, no. Es porque hay otras personas, amigos suyos, que les puede gustar este noticiero, como a doña Mati, la mamá del campesino en Bejucado, que esa señora dijo, usted me hace trasnochar ahora. Yo me acostaba a las 8 de la noche por tarde, porque me levanto a las 4 de la mañana para salir a caminar una señora que tiene 100 años, todavía sale a caminar solita. Y ahora hace trasnocha y dice que porque ve impacto, porque la primera vez que lo vio le siguió gustando. Bueno, a todos los que están compartiendo, a Fercho Marcines, ya lo dijimos, a Julián Pacheco, Carlos Bedoya, Rogelio Roa, Daisy Cardoce, Margarita Sánchez, Edwin, ¿qué es el apellido de Edwin? El periodista de Canal, el director de Noticias de Televisión Ciudadana. Bueno, a Juan Carlos, ay, perdón, a Jorge Torres, a Paola Rincón, a Rolando Mendoza, rector del colegio Nuestra Señora de la Mercedes, a Nibiala Vega, al Cabo, que está en la sintonía, muchas gracias, a Leo, lo que pasa en Santander, y ahí son Baca Tolosa en Cúcuta, a Diego Landa Sábal en el gimnasio, a Erguio Ranquel también, Marcela Gómez, la agenda de candidato, Jorge Cárdenas a la alcaldía, Vladimir Gómez Pájaro, Vladimir Gómez en el barrio Alarcón, Emiro Arias, el candidato a la gobernación, que también está en la sintonía, y el ingeniero Wilson Latorre, que también nos está sintonizando, muchas, pero muchas gracias a todas esas personas que siguen compartiendo. Ahora voy a saludar a los que han compartido. Vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de, espere que me estoy perdido, Daniela, es en la ciudad de La Plata, departamento del Huila. Como la policía recuperó ya las bicicletas robadas, pero en La Plata Huila, ¿por qué el guardia le pidió, porque un guardia de tránsito, guarda de tránsito, perdón, como le dicen en el sur del país, le pidió papeles a este motociclista, y este motociclista no llevaba a ninguno, y como no llevaba a ninguno, pues le iba a inmovilizar la moto. Entonces el tipo, agravando la situación de una infracción de tránsito, pasó a convertirse en un tema penal, y agredió a la gente de tránsito a machete, porque le iba a inmovilizar la moto en La Plata, municipio del departamento del Huila. El individuo se negó a identificar sin el procedimiento, y luego huyó. Las autoridades de La Plata lo buscaron hasta que lo encontraron, y lo capturaron. Pasó de ser una infracción de tránsito, ahora puede perder hasta la moto, porque le clavan todas las infracciones para que aprenda a respetar a la autoridad. Recuerde que en la calle 61-17-38, cuadro y media, antes de llegar a la Puerta del Sol, subiendo por la calle 61, está Revisión Técnico-Mecánica de Agnosti Motos, para que usted vaya y haga la revisión técnico-mecánica. Ahí es lo mismo de Revitet, porque si no tienen toda la plata, Lucía se lo fía, le fía el SOAT y le fía la técnico-mecánica. Que pida su cita al 676-0022. Tenemos otro anunciante, Danielita. Bueno, esta noticia es en Codazzi, departamento del Cesar. Había una inundación por la creciente de un río en ese pueblo, en ese municipio del Cesar Codazzi. Y resulta que cuando gritaron que unos niños se habían quedado encerrados en la casa, que se iban a ahogar, pues un teniente de la policía, el teniente Salazar y el patrullero Duarte, de una vez, sin importarle que se les mojara el uniforme, se les mojaran los papeles, o el celular se les dañara, o el arma, lo que fuera, o el radio, se metieron. El agua daba hasta el cuello, lo rescataron. Vea cómo la gente agradecida le da la gratitud a Dios y a la policía. Nosotros, en primera medida, le agradecemos en toda parte a la Policía Nacional, que fue la que se nos presentó aquí inmediatamente y se metió al cabo, el teniente ahí mismo se metió entre el agua, a agua pecho, y ya llegó allá. Ya, ya, estamos dolándole ya. Y el patrullero Jairo Duarte se metió también inmediatamente, que a presente está aquí inmojado, está lleno de agua aquí, sacó cinco peladitos, cinco peladitos que nos sacó, que se estaban moviendo en la calle Sexta. Y todo eso, y ese agradecimiento se lo damos a la Policía Nacional, por lo cual se nos presentó aquí, actualmente aquí en el barrio El Tigrón. Sacó todos los equipajes de la gente que se les ha perdido, se les estaba cayendo la casa, se les encontraban las cositas, a los pocos que tienen, se encontraban nadando entre el agua. Oye, y las colchonetitas y todo eso, se los ha sacado. Y la Policía Nacional es la que nosotros le agradecemos encarecidamente. Claro, claro. Oye, aquí estamos al patrullero Jairo Duarte, que está ahora mismo, que ahora mismo está aquí con nosotros, acompañándonos, ayudándonos a sacar todo esto. Oye, eso es... A mi teniente Salazar. Mi teniente Salazar también. Oye, con el mande esta mañana, con el agua hasta el cuello, colaborando aquí a nuestro patrullero Jairo Duarte. Oye, mejor dicho, esto no tiene... Oye, esto no tiene como uno agradecerle a la Policía, mano. Policía Nacional, más cerca del ciudadano. Eso sí es cierto, más cerca del ciudadano. Qué bonito, esos policías comprometidos que evitaron que se fueran los niños y le ayudaron a sacar las cositas que ya prácticamente estaban dañadas, pero que no las perdieron del todo. Barbería Royal, hoy estuve allá porque me mandé a hacer el corte bien bacano, corte de varón, varón. En la Barbería Royal, donde Laura Campos, ahí estaba Fercho. En la calle 45, Primera Occidente, 08, media cuadra, antes de llegar a la cancha de tierra del Mutis. Barbería Royal los espera. Corte, promoción. Siete mil pesos del corte para caballero o para niño. Y para dama también hay pestañas, pelo a pelo, hay manicure, pedicure, tintes y demás. Nelsi Espinel está en la sintonía, dice, José, amo tu programa, saludos. Qué bella, Nelsi. Y señora Erika Cáceres, que ve el programa con su hijo, discúlpeme, discúlpeme si estas palabras que yo dije no son las más adecuadas y las forma como yo presento las noticias. Pero no, discúlpeme a su hijito, dígale que me perdone, pero que es que las noticias, José Velázquez las presenta como si estuviéramos hablando dos de la misma, dos personas igual. Que me disculpe, saludo motero para ese pequeñín, dos al pecho y uno arriba. Vamos a saludar a los que han compartido hasta el momento. Gracias, Dios les bendiga. Erika Cáceres, qué bien Erika. Wow, mujer bonita, NLX, Floridablanca, Cambalaches, Envío, Velocity, OX Santander. No, Erika, qué bendiciones usted. Albeiro Márquez, que también está compartiendo. Lucía Duarte, Zapatoca, que comparte arriba. Zapatoca, Canal TBC, compartiendo. Marta Lozada, Andrea Juliana Osmar Rojas, Oscar Rico Lás, Carrero Caña, señor abogado renegado, Jarlista, qué bien, el director del GAULE, el director del GAS en Santander. Pati Petels, dice José, las mejores noticias, qué bonito, gracias. Igualmente, saludo a quién más. Ah, bueno, ya lo dije que a los Nicolás Carrero Cañas, a Pati Petels, a Wilson Portillo Anamaya, que está en la sintonía, a Wilson, Dios le bendiga, muchas gracias. A José L. García, gracias, José. Leo Mancilla, que también sigue compartiendo. Nuestro candidato al Consejo Caramanga, Juliana Asá. Oiga, Juliana, ¿qué se había hecho? Usted era de las que más compartía y se me había perdido. Gracias, Dios regresó. Luis Alberto Camargo Leguizamón, también está compartiendo. Por supuesto, mi gran amigo, Pablito Coronel. El patrullero de Impacto en Ocaña, Freddy Márquez Amaya. Gracias. Gracias, bendiciones para usted, Freddy. Lo mismo que para Antonia Jaime Sortiz. Qué bonita esta señora, cómo comparte. Dios le bendiga, va a ponerle un corazón aquí. Y también compartiendo Orlando Antonio Escobar Márquez, Evento Bucaramanga y muchos grupos se ha compartido. Y Freddy Márquez Amaya, qué bendición. Hola, doña Socorrito. Señora Bonita, qué bendición. Que usted comparte Impacto. Me gusta eso que lo haga. Gracias. También otros que comparten Impacto, como son los que muchísimos, mucha gente compartiendo, qué bendición de Dios. Dios le multiplicará todo eso que hacen por mí, porque el Señor es grande y poderoso y siempre nos da más y más a las personas que tienen un corazón generoso, grande y bueno y que comparten. Gracias. Dios le bendiga. Vamos con noticias, entonces. Pero primero, ¿qué vamos? No olvide que usted puede comer un delicioso pollo. Mire, apunta este teléfono para que mañana llame y lo pida a domicilio. En Delipollo, 652-4390. O sea, para que usted vaya, si quiere pídalo, pero es un pollo asado, pollo a la flor, usted con dos sopas, papa cocida y arepa, por solo 13.999 pesos. O Delipollo, que tal esos pollos, se me hace agua a la boca, qué delicia. Subiendo de la Glorieta del Parque San Francisco hacia el Mesón de los Bucaros, con la carrera 23 está Big Pollo Boulevard. Noticias. En Villavicencio la policía capturó alias El Mono. ¿Qué hacía este personaje? Nada más y nada menos que traía 107 kilos de droga. De cocaína y de marihuana. Nosotros ya han copulado en esa camioneta. Escuchemos lo que dice la policía. Ponemos allá. Hacemos el... Y lo marcamos de una vez. Aquí es el marcador. Venga, o ahí ya lo marca. La vamos a pasar y usted lo marca. Pero no, aquí, aquí para verlos. Uno. Lo va colocando en cuadro. O acá, mire. Aquí para que se sepa qué es lo que está pasando. Consultor que es otra. La droga que llevaba encaletada dentro de la estructura de la carrocería fue la que decomisó la policía porque tenía la sospecha de que este sujeto se puso nervioso y de un momento a otro como que quería irse, como que quería volarse. Y entonces fue ahí cuando la policía de una vez lo interceptó y le incautó esa cantidad de vicio que llevaba para todos sus compinches, pues, la gente que hacía de las suyas. Saludo motero a esta hora para Sebastián Durán Ranquel, para Celino Parada, Adelo Centeno, Fernando Martínez Fercha, la casa de Fercho, José Gordillo, Antonia Jaimes, José Bernal, Jenny Noriega, Leonardo Mancilla, Pablo Coronel, David Contreras Esteves, Sergio Gómez Garnica, Ludwin Kohl, Mauricio Leal, Gilberto Cubides, Edwin Peñaranda, Oscar Hernández, Edwin Duarte, muchas gracias, Juan Pablo Ropero también, Nubia Milán Cortés, el Julián Márquez, Happy Acero de Cediel, que es un firme conmigo siempre, hace ahora no estaba perdido, Happy. Angar Tayeni, Ana Milena Solís, bueno, Isad Marín, Paulita Franklin, Paulita en Girón, muchas gracias, a su mamita, a la Milena Hoyos Trejos, que también nos está sintonizando, muchas gracias, qué bendición que nos compartan de verdad y que estén con nosotros todas las noches. Ya saludé a unas personas, a María Gómez, allá saludé a Carlos Durán Moreno, a Lucía Duarte y a Nancy Spinelli, todos los que nos están viendo, muchas, pero muchas gracias. Daniela Salcedo, estuvo en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Carlos Bedoya, Nicole Chacón, Jorge Torres, Paola Rincón, Nicole Chacón, Julián Pacheco, y todos los que han compartido impacto, muchas, pero muchas gracias, con la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos que oren mucho, que si tienen candidatos que le digan que pautan en este programa, para que la gente no diga que es que, yo es que me estoy vendiendo, como le dicen unos idiotas, que tienen el manto helado y que son brusos, 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 saludo motero para todos, Dios los bendiga y que tengan feliz noche, chau, nos vemos mañana, chau, nueve en punto y les voy a compartir, chau. El magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.